Profesor Roberto Mosquera, director técnico de Royal Party. En los últimos días, profesor, se han dado algunas declaraciones a través de algunos medios de comunicación en redes sociales en la cual dicen y afirman el cual usted decía que el jugador boliviano es flojo y conformista. Y estas declaraciones, bueno, hemos buscado diferentes fuentes y no han salido de usted. Entonces, quisiéramos preguntarle a usted mismo qué opina acerca de esto. Primero me da tristeza, porque creo que he hablado en varios medios muy claro y que si yo he dicho eso, que lo cuelguen en las redes, mis palabras, que cuelguen la entrevista donde yo advierto esas palabras. Lamento que esto suceda porque esas son las cosas que tiene al fútbol boliviano atado al futuro, a la mala leche, a la mentira, pero bueno, voy a tratar de contestar. Yo he sido muy claro y he dicho que yo lo que no permito en equipos es que sean conformistas o que no se cuiden ni su imagen ni su físico a través de tomarse un trago de más. Eso es lo que he dicho. Yo no puedo calificar públicamente a jugadores con los cuales le ganamos 3-2 al campeón de Brasil, Palmeiras. Lo eliminamos de la Copa. A Peñarol le ganamos a Tucumán, clasificamos a la otra ronda en Brasil ante 100.000 brasileros. Lo que yo digo es que yo pongo cuando llevo un equipo las medidas de tolerancia que hay, que es diferente. Y que sí, no hay el estímulo en menores para hacerle una personalidad competitiva. La personalidad competitiva del jugador boliviano es cuando llega recién a una selección o cuando... Y eso hay que, desde niño, formarlo. Porque no puede ser que nosotros, creo que hay 12 millones de habitantes acá. 12 mil. Bueno, y hay 4 millones en Uruguay y tienen como 150 jugadores en el extranjero. Entonces, eso podemos sembrar. No sembrar la discordia. Yo nunca me he juntado con alguien para complotar como contra alguien. Hay que juntarse para construir, es más fácil construir. Entonces, a ese medio le digo que si así va a ser el juego, para estar preparado. Pero ya no vuelvo a volver a contestar nada porque mi trabajo es otro, ¿no? Yo tengo un respeto total por el jugador porque los he dirigido, porque he convivido con ellos. Porque han pasado 5 años y nadie ha podido repetir esa historia, que tenía que ser un punto de partida para que eso siga sucediendo. No ha volvido a suceder. Entonces, en parte, tengo el conocimiento del jugador y sería incapaz de hablar en ese orden, en ese rubro de gente que yo he valorado tanto y con los cuales hemos llevado a un equipo boliviano a lo máximo de estar entre los 8 mejores de Latinoamérica. Latinoamérica y en Latinoamérica hay como 250 equipos, que es un privilegio. Así que, bueno, esta es la única vez que voy a salir a contestar esto que es desagradable. No es justo para mí que he venido a construir, pero bueno, tienen que existir esas personas para que existamos nosotros, que somos frontales, que somos buenas personas, que somos gente íntegra, honrados. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Gracias.